nacional. Hay un caso que mencioné el otro día en el Pleno, que es el caso Vélez-Lor contra Panamá y que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los problemas a los que se enfrentan, los que llegan a las estaciones migratorias y que habría que… yo nada más le agregaría estos puntos para completar si es posible, es lo que habíamos ya mencionado en otra ocasión con el derecho de notificación, o sea, a la hora de ingresar a la estación migratoria, porque están privados de su libertad y la obligación de notificar al cónsul no es nada más cuando son detenidos por haber cometido un delito, sino cualquier privación a la libertad y si no se hace en ese momento de ingresar a la estación migratoria, se está violando pues precisamente esa obligación establecida en el 36 de la Convención de Viena y que tanto hemos alegado en el caso de los mexicanos detenidos, se le dé aviso al cónsul, entonces habría que asegurarse dentro de estas facultades que hubiera la notificación consular. Luego, hay una confusión, los migrantes pueden ser riesgo, como bien señalas, de trata de personas y de secuestro, pero además hay otro delito más, otro que es el tráfico de migrantes, entonces yo creo que habría que agregarlo. Esto está en el inciso C, dice informar de las condiciones, yo creo que son las tres condiciones de riesgo, no sé si se percata cuál es la diferencia. Tráfico de migrantes, trata de personas, son aquellos que son utilizados, es la trata laboral como esclavos, que son normalmente menores de edad y que son llevados para trabajar en una plantación, para un servicio que les quieren que les presten en doméstico, etcétera, y que es en contra de su voluntad. Aquí el punto clave es que es en contra de su voluntad. El secuestro es los que son, físicamente son secuestrados, como cualquier otro secuestro, y es muy fácil que sean secuestrados los migrantes, porque precisamente como no tienen documentación, el acceso a la justicia es muy complicado, ese es otro, o sea, son privados de la libertad y son secuestrados, sin su voluntad, pero ese es otro delito. Y el tráfico de migrantes son aquellos que sí media su voluntad para que precisamente, o sea, con la aspiración de alcanzar el… depende si van a Estados Unidos, el sueño norteamericano, es la actividad que realizan los polleros y son a los que se llevan para allá y les quitan su dinero, los llevan como animales, todos como si fueran acostados ahí en los camiones, en los trailers, etcétera. Entonces, esas tres situaciones son las que ponen y normalmente… y hay un instrumento internacional para el tráfico de migrantes. Entonces, yo pondría, agregaría tráfico de migrantes dentro de las situaciones también. Bien, esas serían mis únicas observaciones, el derecho a notificación consular y lo del tráfico de migrantes. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro compañero?